Leonardo Silva Revisorio 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 La idea que tenemos de un científico en los últimos años cambió mucho. Hace no mucho tiempo un científico era más o menos esto. Un viejo, medio loco, de pelo blanco, que por maldad o por torpeza podía terminar causando una catástrofe. Hoy ser nerd y que te guste la ciencia es más cool. Salimos en la tele, no solo en los documentales, sino que hay series cómicas sobre nerds y la gente las ve. Tan copados somos los científicos que la gente cree en nosotros cuando decide qué comprar. La ciencia se usa hoy como argumento de venta. Por ejemplo, en esta publicidad, esta señora nos convence de que los omega-3 son buenos. ¿Qué tiene esta señora que nos convence? ¿Un guardapolvo? Si no tuviera un guardapolvo, ¿nos convencería igual? Esta idea de que los científicos tienen todas las respuestas no sale solo en las publicidades, sino que también está en la escuela. En las clases de ciencias nos responden preguntas y nos convencen de que fueron científicos brillantes los que llegaron a esas respuestas en un rapto de inspiración. La idea que yo tuve de un científico durante mucho tiempo era de alguien brillante que se podía dar cuenta de cosas que los demás no. Un gigante que podía ver más allá y nos contaba el resto cómo era la verdad del mundo. Después la escribía en un libro y al final a mí me la tomaban en una prueba. Hoy quiero convencerlos de que no es así, de que no hace falta ser alto para ser científico, de que los científicos no somos genios increíbles. Para eso quiero proponerles que volvamos a la escuela, que tratemos de recordar cómo era estar ahí sentado en una clase de ciencia. Seguro a todos les pasó alguna vez que se les ocurrió una idea medio loca, una pregunta que les dio ansiedad de responder y se dieron cuenta de que la clase no era para eso, sino para que el profesor nos enseñara lo que teníamos que aprender y no para responderles lo que a nosotros nos generaba curiosidad. Como si la búsqueda de respuestas científicas ocurriera en un universo paralelo del que no formamos parte y la clase de ciencia estuviera llena de respuestas a memorizar. Me acuerdo que me pasó una vez. Estábamos viendo sistema digestivo. Yo tenía una idea que para mí era re razonable. Yo pensaba que en algún lugar adentro nuestro tenía que haber un colador. Porque claro, nosotros comemos sólidos y líquidos, sólidos y líquidos y resulta que después salen por separado. Me senté en esa clase. Pregunté, la maestra nos contó todos los órganos, pero resulta que ninguno era un colador. Levanté la mano, pregunté, ¿cómo sin un colador podíamos separar sólidos de líquidos? No hizo falta la risa de mis compañeros y de la maestra para que yo me diera cuenta que esa pregunta no tenía lugar en esa clase. Unos años más tarde me volví a pasar. Una profesora del colegio nos convenció de que todo, pero absolutamente todo, estaba hecho de átomos. Otra vez tenía esta sensación de tener que aprender algo que no me convencía. Imagínense, lo que decía esta señora es que nosotros, y esto, estamos hechos de lo mismo. ¿Cómo podíamos estar los dos hechos de átomos si yo estoy viva y esto no? ¿Qué tienen de mágico los átomos de las cosas vivas? Lo que tienen en común estas preguntas es que no tienen lugar en nuestras clases de ciencia. Y como no tienen lugar en nuestras clases de ciencia, y en realidad no tienen ningún otro lugar, la mayoría de nosotros termina por olvidarlas. Yo me habría olvidado de esta pregunta. De no ser, porque unos años más tarde, en unas conferencias científicas abiertas a la comunidad, un grupo de científicos me convenció de que valía la pena seguir teniendo curiosidad en este tema. Ahí aprendí que también los científicos de verdad estaban tratando de responder qué tienen de mágico los átomos de las cosas vivas, cómo somos nosotros distintos de esto. Se cumplían 50 años de que unos gigantes de la ciencia habían descubierto que la diferencia entre nosotros y esto está en la posición de los átomos, en cómo están ordenados. Aparentemente, en todas las cosas vivas, hay un grupo de átomos que se organiza como una hélice. La diferencia entonces estaba en la posición de los átomos y para mí esta respuesta me resultaba fascinante. Sobre todo porque después de 50 años los científicos seguían encontrando preguntas en este tema. Parecía ser como que la ciencia se construía con esta catarata de preguntas. Me llevó muchos años entender que los científicos están tan concentrados en las preguntas. En esos años estudié química y empecé a hacer experimentos para tratar de responder preguntas que nunca nadie había respondido antes, que no sabíamos la respuesta. Tuve por primera vez la sensación genuina de estar probando algo que nadie había probado antes. Estaba tratando de responder una pregunta que no podía googlear. Por más maravilloso que suene eso, esos primeros experimentos no me respondieron la pregunta. Solo me avisaron lo importante que eran otras preguntas que me tenía que hacer antes de hacer un experimento. Así empecé a entender que los científicos no soñamos con encontrar respuestas, sino con encontrar preguntas que podamos responder. Eso es lo que nos interesa. Una vez que la respuesta está, no nos interesa ni repetirla ni memorizarla, sino desafiarla pensando que otras preguntas nos genera. Estudiar química me permitió sumarme a la comunidad de científicos que diseña técnicas para ver lo que hasta ahora no pudimos ver y que trata de preguntarse qué podemos imaginar a partir de esta nueva mirada. En los últimos años en esta comunidad diseñamos técnicas que permiten no solo decir dónde están los átomos estudiar su posición, sino estudiar cómo se mueven. Entonces, esas maquetas o dibujos armados con la posición de los átomos son solo parte de la información en los organismos vivos. Es como que todos estos años estuvimos viendo fotos y ahora podemos ver la película. claro, no es tan fácil. No es que inventamos una cámara que va por adentro de la célula y nos va contando dónde están y cómo se mueven cada uno de los átomos. Pero, uno de los resultados que obtuvimos con esta técnica es que la información de los organismos vivos no solo se usa para determinar la posición sino también nos dice mucho sobre cómo se mueven los átomos. El movimiento de los átomos es tan importante para la función como su posición. Entonces, la diferencia entre nosotros y esto no tiene que ver solo con la posición de los átomos sino con cómo los átomos pueden desordenarse y moverse. Pero entonces, si yo pudiera desordenar y mover los átomos de esto para que estén desordenados y moviéndose como los míos. ¿Esto también estaría vivo? Nuevamente, frente a una respuesta como esta es mucho más interesante pensar en qué preguntas nos genera que tratar de repetirla o memorizarla. Y lo más lindo de todas estas preguntas es que hoy no podrían estar en un examen de ciencia porque en realidad no sabemos la respuesta. Eso me hace preguntarme ¿qué preguntas sí deberían tomarnos en un examen de ciencia? Si en realidad la ciencia está más construida con preguntas que con respuestas ¿qué es lo que entonces sí deberíamos aprender de ciencia? Quizás una cosa que tenemos que saber es que lo esencial no es lo que vemos ni lo que nos dicen que deberíamos ver sino todo lo que está más allá donde hay más preguntas que respuestas. me gusta pensar que si todos entendemos que la ciencia no la construyen gigantes vigente subida a los hombros de los gigantes sino una sociedad entera que comparte las ganas de mirar el mundo podemos todos científicos y no científicos tratar de recordar esas preguntas que no tuvieron lugar en nuestras clases de ciencia esas ideas locas esas preguntas que nos daban ansiedad e ir en la búsqueda de sus respuestas sabiendo que aunque no las encontremos nos vamos a llenar de preguntas increíbles hagan lo que hagan decían ser psicólogos carpinteros acróbatas abogados hacer ciencia o ser tenistas profesionales no se dejen engañar por una publicidad o una prueba de química lo importante no es que a ustedes solos se les ocurra una buena respuesta sino que todos sumemos nuestra curiosidad para tener más y mejores preguntas por responder la curiosidad no es un privilegio de los científicos es y debe ser un derecho de todos muchas gracias